Aquí no jugamos cabrón, mejor lleves el acalmado Así es en el barrio, si anda de payaso, lo guito lo tumbamos Aquí no jugamos, cuidado, porque está peligroso el barrio Cuidado, cuidado, si se pone en la mira no fallamos Aquí no jugamos, cuidado, porque está peligroso el barrio Cuidado, cuidado, si se pone en la mira no fallamos Aquí no jugamos cabrón, mejor lleves el acalmado Así es en el barrio, si anda de payaso, lo guito lo tumbamos Aquí no jugamos, cuidado, porque está peligroso el barrio Cuidado, cuidado, si se pone en la mira no fallamos Aquí no jugamos, cuidado, porque está peligroso el barrio Cuidado, cuidado, si se pone en la mira no fallamos Cuidado, cuidado, si se pone en la mira no fallamos Aquí no jugamos, cuidado, cuidado, porque está peligroso el barrio Cuidado, 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 si se pone en la mira no fallamos Cuidado, cuidado, si se pone en la mira no fallamos Cuidado, cuidado, si se pone en la mira no fallamos Cuidado, cuidado, si se pone en la mira no fallamos